Bienvenidos a Laboratorio Marino Virtual, este día estamos de manteles largos porque estamos con una súper investigadora, ella es bióloga marina de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, es especialista en comportamiento animal y hoy nos va a contar sus aventuras científicas. ¿Cómo estás Ale? Hola, saludos a todos los niños que nos están viendo, gracias por atender a nuestras grabaciones, me encuentro muy bien y muy feliz de estar el día de hoy aquí con todos ustedes. Qué bueno que estés muy feliz, nosotros también estamos muy felices de tenerte y pues queremos hacerte una serie de preguntas para que los niños conozcan a qué te dedicas y también ellos se interesen en dedicarse a lo mejor en lo mismo o que les hagas una invitación para que ellos se inspiren a conocer lo que son las ciencias marinas y lo que tú estudias. Entonces cuéntanos primero, ¿a qué te estás dedicando actualmente? Bueno, pues yo soy científica e instructora de buceo y entonces esa doble vida que llevo de científica e instructora de buceo me permite realizar justo actividades de buceo donde estudio el comportamiento de los animales cuando tienen a los buceadores alrededor de ellos. Eso es a lo que me dedico actualmente, a revisar qué es lo que hace una manta gigante cuando un buceador está enfrente de él o qué hace un delfín o qué hace un tiburón. Eso es muy interesante. Y hablando de esto, ¿qué recomendaciones les podrías dar a los niños si más adelante ellos quieren aprender a bucear y conocer la vida marina? Bueno, pues yo les recomendaría ampliamente que tomen en cuenta al buceo como un deporte que ellos puedan desarrollar y que también les va a servir justo para desarrollar esa, lo que yo llamo curiosidad científica desde una corta edad, ya que el hecho de poder ver con tus propios ojos lo que hay debajo de la superficie te demuestra que hay un mundo completamente apropiado. Es una parte diferente del que estamos acostumbrados a ver con nuestros propios ojos en la tierra. Y entonces probablemente solo de ver, de meter tu cabeza con un visor y ver qué hay debajo del agua, van a empezar a tener muchas preguntas como, ¿qué es ese animal? O, ¿eso es un animal? ¿Es una planta? ¿Es una piedra? Porque realmente es un mundo completamente diferente el que está ahí abajo. Entonces, yo sí recomiendo el buceo como un deporte que se puede practicar desde los 14 años de edad, que les puede permitir justo cultivar esa curiosidad científica a todos los niños y jóvenes. Excelente, Ale. ¿Y tú qué piensas que deban de hacer los niños para que el buceo no le haga daño a los animales o no lastime a los animales en ese proceso? Bueno, el hecho de aprender a bucear a una edad temprana justo te da un cierto conocimiento y respeto por el mar porque aprendes que gran parte de ese mundo que es completamente desconocido para todos, tiene un cierto nivel de fragilidad o sensibilidad a la presencia del humano. Entonces, desarrollando esta práctica desde la edad temprana, podemos aprender lo que son los buenos comportamientos. Es decir, cómo comportarme cuando estoy rodeado de un entorno de animales que son sensibles a que yo pueda pararme sobre ellos. Entonces, ahí aprendo que en ese entorno, pues solo voy a nadar de manera superficial y voy a procurar que mis pies no toquen sobre estos animales que pueden ser dañados con mis pies y que a su vez también pueden dañarme a mí. Porque el hecho de la protección a los océanos es tanto respetar a la vida marina como cuidar nuestra seguridad cuando estamos disfrutando en el mar. Claro, Ale. Esas son muy buenas recomendaciones. Oye, y pues vemos que eres una persona que tiene mucha experiencia y que sabes mucho sobre organismos. Pero dime, ¿cómo eras tú cuando eras pequeña? ¿Tú soñabas con ser científica? ¿Siempre tuviste esta curiosidad? Sí, en realidad, yo la primera vez que estuve en contacto con el mar fue a los 15 días de nacida. Tuve la fortuna de que mi abuelo cultivaba el hecho de que cada verano sus nietos fueran a la playa. Tuvimos la fortuna de tener una propiedad cerca de las costas de Jalisco, lo cual me permitió desarrollar y pensar desde niña en poder ser una bióloga marina y poder estudiar cómo se comportaban los animales. Entonces, ¿tú piensas que es importante el apoyo de la familia para que los niños desarrollen el gusto por el mar? Sí, aunque es una convicción personal, es muy importante que te sientas rodeado y en un ambiente donde alienten tus intereses. Sí, es muy importante. Muy bien. ¿Y tú piensas que ser científico es divertido? Sí, ser científico es una de las profesiones más divertidas y lo voy a explicar por qué. Para yo poder realizar las investigaciones que hago de comportamiento animal, tengo que viajar a lugares donde la mayoría de las personas tiene que pagar mucho dinero para ir. Y yo tengo el privilegio de que el gobierno mexicano cree en mi trabajo y me manda a este tipo de lugares maravillosos donde puedo convivir con estos animales y poder estudiarlos. Realmente la ventaja de ser científico te da acceso a muchos lugares donde otras personas nunca van a poder ir en su vida regular. Interesante. ¿Y tú le recomendarías a las niñas que ellas estudien una carrera científica para poder también conocer estos lugares que otras personas no pueden conocer? ¿O tú piensas que es muy difícil para las niñas ser científicas? Yo creo que en la actualidad, tanto para las niñas como los niños, cualquier actividad que decidan es un reto, pero en particular las disciplinas que tienen que ver con ciencia, a veces suelen ser las menos elegidas porque podemos llegar a pensar que son menos interesantes. Pero realmente yo sí alentaría a los niños a que exploren todas las disciplinas científicas, ya que pueden ser muy divertido poder llegar a experimentar en un laboratorio o poder salir en una inspección de campo a contar organismos en el mar o en alguna de las otras ramas que pueden tener que ver con ciencia. Ale, ¿Y si tú pudieras regresar en el tiempo a cuando tenías nueve, diez años? ¿Qué le dirías a tu Ale de ese tiempo? Yo le diría que pues sigue soñando. Básicamente sigue soñando porque los sueños se cumplen, hay que trabajar por ellos. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Cualquier sueño se puede cumplir siempre y cuando tengamos la pasión por lograrlo y la convicción y la disciplina para hacerlo, ¿verdad? Y en ese tenor, ¿tú qué le recomendarías a los niños para que logren alcanzar su sueño de convertirse en científicos? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante pienso que es, bueno, primero, llevar una vida saludable, no dejar de lado la parte de que tenemos que alimentarnos sanamente, hacer ejercicio, aprender. Todas las cosas que nos enseñan en nuestra casa, que nos ayudan a tener disciplina para poder cumplir con nuestros objetivos. Eso sería lo que yo les recomendaría, que procuren tener una vida lo más saludable posible para que esa parte saludable los ayude a llegar a sus objetivos. Excelente, Ale. Pues espero que todos nuestros seguidores puedan seguir los consejos de Ale y que se interesen por las ciencias marinas, por el comportamiento de los animales. Y si su sueño es convertirse en biólogos, como fue el sueño de Ale, lo logren algún día. Y antes de terminar la entrevista, te tenemos una parte sorpresa. Es un juego que se llama ¿Qué prefieres? A ver. Entonces, te voy a dar dos opciones y tienes que responder lo primero que se te venga a la mente, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Uno o dos? Entonces, la número uno es ¿tortugas o ballenas? Ballenas ¿Moluscos o crustáceos? Moluscos ¿Erizos o estrellas de mar? Erizos ¿Tiburones o rayas? Tiburones ¿Peces o mamíferos marines? Peces ¿Golfo de California o mar Caribe? Golfo de California Eso ¿Zona intermarial o mar profundo? Mar profundo ¿Buceo o snorkel? Uy, mitad y mitad, buceo Muy bien ¿Laboratorio o trabajo de campo? Trabajo de campo Y si tuvieras que elegir nuevamente tu profesión, ¿serías científica del mar? Sí, bióloga Marina de corazón Bravo, Ale Pues ya terminamos las preguntas No sé si tengas alguna recomendación final O algún mensaje con el que quieras que se queden los niños Pues el único mensaje con el que quiero que se queden es que sea cual sea su sueño que no dejen que se pierdan Gracias Ale, ese es un mensaje bien bonito Pues nos despedimos de Ale Nos dio mucho gusto que nos compartiera en esta mini entrevista lo que es ser un especialista en comportamiento animal Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales Del laboratorio marino virtual Compartir los videos si les gustaron, darles like Estamos en Instagram, estamos también en Facebook Estamos en Twitter Para que nos sigan en todas las redes También estamos participando con otras divulgadoras Como es el conversatorio de GIO Con bióloga latina y con Biosule Así que pues por ahí también nos pueden ver También van a encontrar contenido interesante para que nos sigan Ya están listos los formularios para que se inscriban a las pláticas que va a haber A partir del 2 de agosto se abrió el formulario para que lo llenen Pídanle ayuda a sus papás Es un formulario sencillito pero pídanles ayuda para que sea más sencillo llenarlo Y a partir del 30 de agosto vamos a tener la serie de conferencias Si asisten a más de 10 se les puede otorgar un certificado de asistencia Para que ustedes lo usen en su escuela y a lo mejor les suban puntos O les comenten a sus compañeritos que aprendieron mucho del mar En el laboratorio marino virtual Y pues nos despedimos con mucho gusto De la bióloga Alejandra Que es especialista en animales Y que nos compartió su hermosa experiencia Adiós Ale Adiós chicos Muchas gracias por haberme invitado Y espero que este proyecto tan bonito De divulgación científica sea todo un éxito Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!